En Deutsche Bank hemos dado un paso más allá para adaptar nuestros canales online a la normativa PSD2. Ahora tus operaciones estarán aún más protegidas gracias a nuestra nueva app de B-Secure Authenticator. Con ella podrás aumentar la seguridad al iniciar sesión, realizar tus operaciones más frecuentes, iniciar pagos a través de terceros de forma fiable. Empezar a usarla es muy fácil. Conéctate a la web de Banca Online Empresas. Encontrarás tu código de registro. Cópialo. Te lo pediremos para empezar a configurar la app. Ahora accede a tu Store y descarga de B-Secure Authenticator en tu smartphone. Después, confígúrala siguiendo estos pasos. Crea tu propio PIN. Activa el dispositivo añadiendo tu código de registro. Ten en cuenta que solo podrás configurarla en un único dispositivo. Y por último, introduce el código de activación que recibirás por SMS. ¡Listo! Ya puedes comenzar a operar con total seguridad.